La calidad y eficacia de los coadyuvantes, adherentes o surfactantes que se adicionan al formulado con el fin de mejorar la eficiencia en las aplicaciones de defensivos agrícolas ha sido siempre tema de desvelo para quienes en el país prestan el servicio de pulverizaciones sobre los diferentes cultivos, ya sea en forma terrestre o en especial con avión agrícola. Es por ello que la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas tomó cartas en el asunto y condujo una investigación que tuvo como objetivo encontrar un producto que cubra efectivamente las necesidades del sector a partir del cual surgió un emprendimiento comercial para la institución. Encargamos a nuestro asesor agronómico, que es el ingeniero Oliva, le pedimos que investigue todas las marcas del mercado y a la marca que nosotros consideramos y lográramos mejores resultados en los cromatógrafos pedirle la factibilidad de producirnos un aceite agrícola que tuviera las cualidades de vehículo el mejor vehículo para hacer la aplicación aérea dada a las velocidades y las condiciones y al mismo tiempo que fuera el menor volumen posible. O sea, porque nosotros en cada vuelo cualquier avión que sale para 100 hectáreas lleva en ese vuelo 50 o 100 litros de aceite, que es un flete, es un trabajo y es un peso. Entonces hemos logrado con este producto, con aéreo lecitín, hemos logrado un producto que con 70 centímetros cúbicos cubrimos todas las necesidades de la aplicación por hectárea. En los próximos días se lanza al mercado nacional este lecitín, que cuenta con una total garantía de eficiencia y el cual permite de alguna manera a la entidad que representa en el ámbito nacional al servicio de aviación agrícola fondearse para seguir solventando la difícil tarea de defender y promover la actividad atento a las controversias que enfrenta desde hace algún tiempo. Tratamos en la línea que hemos planteado de con actividades lícitas y superadoras lograr lo que necesita toda institución que es motorizarse, sustentarse y generar acciones tendientes a mejorar nuestra situación como aeroaplicadores. Hemos hecho el seguimiento del producto y hemos logrado un convenio con quienes lo fabrican y encontramos la verdad una gente excelente, una gente muy dispuesta a darnos lo que necesitábamos. Entonces en ese plano estamos por hacer una primera experiencia empresaria de que los distribuidores sean los mismos aeroaplicadores. El rédito que se persigue primeramente es profesional, es poder garantizarse la disponibilidad de un producto que conforme a su acabada experiencia sea el más eficaz para lograr los objetivos básicos en la aplicación de defensivos agrícolas que son precisión, seguridad y eficiencia.